Al concluir la contingencia sanitaria, la nueva normalidad exigirá a los negocios, empresas y comercios modificar la forma de atención al público, así como los procesos productivos con el objetivo de mantener la seguridad y la salud de los empleados y los consumidores para evitar rebrotes de contagios por COVID-19. El presidente de la Concanaco Servitur, José Manuel López Campos, destacó que este manual de procedimientos de higiene y seguridad fue elaborado con aportaciones de las cámaras de comercio del país y con las indicaciones emitidas por las autoridades de salud federal y mundial. Las empresas indicó tendrán que establecer procedimientos de prevención y control para evitar contagios de coronavirus en empleados, proveedores y clientes que ingresen a las instalaciones de los establecimientos, así como la activación y aplicación de planes de contingencia, el seguimiento y reporte de personas sospechosas de haber contraído la enfermedad. La Concanaco Servitur aseguró pretende orientar a las empresas afiliadas para iniciar actividades en el marco de la Estrategia de la Nueva Normalidad, que será una reapertura gradual, paulatina, ordenada, cauta y segura, con la implementación de una nueva cultura laboral en materia sanitaria y de protección de trabajadores, con énfasis en aquellos que son vulnerables en caso de contagio de COVID-19. También refirió se incluye incrementar el número de vehículos destinados al transporte del personal con el fin de reducir el contacto personal y la posibilidad de contagios manteniendo la sana distancia. Notivision.